Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video. El día de hoy vengo a hacer el seguimiento. Ayer fue el día práctico, digamos, del tema de impuestos. Hoy va a ser el día teórico del tema de impuestos. No es asesoramiento legal o algo así, sino cómo es que esto funciona, por qué se cobran los impuestos, si hay que pagarlos de regreso o si no hay que pagarlos, por qué podemos cobrar impuestos si no los estamos devolviendo al Estado, etc. Nada muy complejo, pero para que se hagan una noción de cómo es que funciona esto, porque esto fue uno de los temas más importantes para mí cuando estaba empezando. Yo decía como, el tema de los impuestos, tengo que aprender cómo hacer esto con los impuestos, cómo pagar, dónde pagar, cómo hacer. Entonces, bueno, todas estas dudas que yo tengo, estoy seguro que ustedes también las van a tener o las tendrán. Y si no las tenían, era importante que la tuvieran. Entonces, aquí viene el tema. Ok, entonces, bueno, básicamente los dropshippers que haremos como un loophole legal. Loophole es como una brecha legal, ok. Dicho esto, entonces tenemos como ciertas formas para maniobrar a nuestro favor. Entonces, bueno, les voy a explicar. Los impuestos que nosotros le cobramos a los clientes en eBay no los tenemos que devolver al Estado de los Estados Unidos. Únicamente los tendríamos que devolver si tuviéramos un PayPal en los Estados Unidos. Porque los ingresos que hayan registrados, obviamente en U.S., USA y Estados Unidos, y entonces sí hay que tributar al Estado estadounidense. Ahora, no tiene nada de malo, también quiero aclarar, tiene que pagar impuestos, en este caso, si tuviéramos un PayPal en los Estados Unidos. Simplemente contratamos un contador. Hay gente que se especializa en esto. No conozco yo todavía, no he tenido que tributar al día de hoy. Pero bueno, sé que no es la gran cosa si fuera el caso. Y de hecho, bueno, está bien, hay que hacerlo. Ahora, si tenemos un PayPal de otro país, acá ya nos desentendemos totalmente de los Estados Unidos. No tenemos que rendirles cuentas. Eso sí, deben averiguar si deben registrar sus ingresos, tributar en su país de residencia. Igualmente, si estamos ganando pocos ingresos, o sea, no es como que, ay, sí, podemos pasar debajo del radar, digamos. No es como, no, no lo recomiendo, pero bueno, o sea, no es como que tenemos un negocio pequeño, estamos emprendiendo. No, no hay mucho de qué preocuparse al inicio, diría yo. Pero bueno, este, este porcentaje extra debemos, que hacemos en cada venta, podemos tomarlo como profit hasta cierto punto. Profit o como ingreso neto, ¿verdad? Este, les voy a explicar por qué. Bueno, porque no, no, no estamos pagando, pero bueno, me pueden decir, ay, pero eso no está bien, hay poco, ay, 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 no, hay que cobrar impuestos y volverlos al Estado. No, no puede ser. Vean, este, así es como se juega el juego. Y así, si no tienen el estómago para hacerlo, para hacerlo necesario, lo siento mucho, ¿verdad? Este, básicamente, ¿por qué? Ok, muy importante. ¿Por qué se puede hacer esto de cobrar impuestos y tomarlo como un ingreso? Este, ¿por qué eBay deja que esto pase? Esto es porque eBay, como le digo, nosotros caemos en un loophole legal, como una cosa legal extraña. Entonces, no está como muy regulado. Entonces, eBay va diciéndole a cada vendedor, a veces, a veces nunca le dicen nada, hey, por favor, no cobres impuestos. Entonces, cuando eBay te dice a ti directamente, no cobres impuestos, no hay problema, no cobramos impuestos. Entonces, porque como no estamos tributando impuestos, pagando impuestos, a nuestro Estado, es Costa Rica, a Colombia, entonces, bueno, ellos saben que, ¿verdad? Esos impuestos los estamos tomando como un ingreso, pero hasta que eBay no nos diga directamente, hey, no cobres impuestos, ahí están las tablas para ponerlas, ahí está la opción en Site Preferences que vimos en el video de ayer para ponerlo. Entonces, ¿por qué no vamos a tomar la opción? Ya es responsabilidad de eBay venir a decirnos que no. Y obviamente, bueno, es así, cobramos impuestos hasta que nos digan que no, se acabó. Es así de simple. Y durante todo este tiempo, que hasta el día de hoy, a menos me han dicho que no cobran impuestos, estamos tomando un profit adicional, un ingreso adicional que no estaba antes, es como, va a ser el 0% en algunos casos, como pudieron ver en la tabla de impuestos, y a veces va a ser hasta casi, creo que era hasta el 9%, 9% extra de una venta, podemos ponerlo con 0% de profit al inicio, y gracias a ese 9%, si cayera el escenario, ganamos ya el 10% que yo recomiendo que saquemos en cada producto, y se acabó. Entonces, bueno, esto es un poco de ideas y comentarios acerca del tema de los impuestos, para que conozcan el tema, no, nada del otro mundo creo, pero bueno, espero que esto les sirva para aclararse este tema, simplemente para recapitular, cobren impuestos hasta que les digan que no, no estamos haciendo nada ilegal, nada inapropiado, porque, si estamos en los Estados Unidos, vamos a cobrar los impuestos, vamos a pagar los impuestos allá, si estamos en nuestro país, hay que averiguar si hay que tributar allá también, pero mientras tanto, estamos teniendo un ingreso neto, gracias a que estamos cobrando este porcentaje, entonces, bueno, eso sería todo, muy importante, no tomen legal advice de mí, pero todos los que estamos en DSGini, y Mark, cobraron impuestos, hasta que eBay les dijo, hey, no cobre impuestos, y se acabó, así de simple, entonces, bueno, like, comenten y suscríbanse, si encontraron este contenido útil, este, estoy muy agradecido por, por ustedes que me vienen apoyando, siguiendo, estoy muy feliz con el grupo de Facebook, ha tenido mucha atracción, este, se ve que la gente se quiere ayudar, y eso es lo más importante, y bueno, este, como siempre, ayudando a quien se quiera ayudar, pura vida. ¡Gracias!